Bienvenidos nuevamente a esta edición. En esta ocasión tomaremos un café con verdadero aroma a mujer, con aroma a Diana León. Bienvenida Diana. Gracias Emily por la invitación, contenta de formar parte de este programa. Bueno, sí, es un gusto también volver a compartir contigo. Para los que no saben, yo tuve la oportunidad de poder trabajar con Diana en un programa radial hace poco tiempo. Así es, donde compartimos bastante y definitivamente, bueno, siempre es un aprendizaje. Espero que haya aprendido bastante. Sí, por supuesto, qué buena profesora también fuiste. Bueno Diana, ahora sí, quiero preguntarte algo relacionado con Reina de Guayaquil. Ok. Cuando tú ingresaste a Reina de Guayaquil, ¿era un sueño que tú ya tenías desde hace bastante tiempo? Digamos, cuando eras chiquita, jugabas con coronas, jugabas a ser princesa. ¿O fue algo que ya a partir del tiempo tú dices, no, voy a darle una oportunidad, voy a ver qué pasa? Realmente sí, pasó así. No te voy a decir que desde chiquita no jugaba a ser princesa o a las muñecas con mis primas. Pero realmente cuando comencé la universidad estaba muy, con ese objetivo muy claro, ¿no? El de terminar mi carrera. En ese intermedio surge la posibilidad de entrar a Reina de Guayaquil y ahí era la decisión de si lo tomaba o lo dejaba. Y seguía con mi carrera. Claro. Realmente, bueno, fue de esas experiencias maravillosas, no me arrepiento, perdí ese año de universidad, digamos, porque al haber ganado el Reina de Guayaquil me dediqué netamente al trabajo con la Fundación Obras Sociales Reina de Guayaquil, a las obras sociales. Pero fue maravilloso, sí. Creo que si tengo que dar, bueno, algún tiempo atrás, volver tiempo atrás, lo volvería a ser exactamente igual. Fue un aprendizaje. A veces en el interín fue como si me hiciste esas preguntas. Dejé un año en la universidad, ¿valió la pena, no valió la pena? Pero el tiempo te da la razón y el tiempo te da esas respuestas y definitivamente yo ahora te digo, o sea, fue una de las mejores decisiones de mi vida. Y cuando terminaste lo de Reina de Guayaquil, ya los proyectos y todo lo que tú hiciste, ¿qué te ayudó, o sea, qué te motivó a poder crecer profesionalmente? A ver, yo creo que siempre tuve algo claro y es que tenía que terminar mi carrera universitaria. Siempre. Entonces, el haber hecho esa pausa en el Reina de Guayaquil, yo creo que simplemente me alentó para que ese objetivo no lo deje a media, sino continuar con ello. Incluso luego de terminar Reina de Guayaquil me ofrecieron también participar como candidata al Miss Ecuador. Pero ya por mi edad, realmente con mis objetivos planteados, con lo que había hecho, un trabajo realmente no solo mío, sino de muchas personas alrededor en Reina de Guayaquil, dije no, quiero realmente ya terminar mi carrera. Y yo creo que, bueno, me motivó algo que ya estaba ahí y que era ese deseo de terminar mi carrera universitaria, que siempre lo tuve presente. Bueno, para los que no saben, Diana trabaja en televisión y también fue locutora de radio. Y creo que todos alguna vez te hemos visto en televisión o te hemos escuchado. Pero, ¿qué te motivó, ya cuando terminaste Reina de Guayaquil y todo, ¿qué te motivó a querer entrar en el mundo de la comunicación? Ahí cuéntanos ese secreto. Bueno, a ver, bueno, sí, incluso estudié, hice mi pre acá en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, hice mi pre acá de Periodismo Internacional. Luego, por Cosas de la Vida, trabajé en una agencia de publicidad, donde fui parte del staff de Relaciones Públicas. Y ahí dije, este mundo es mágico, esto es lo que a mí me encanta. Y ahí cambié mi carrera, ya cuando me fui a vivir aquí y cogí Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas, que es un mundo que también no lo he desarrollado realmente, pero cuando me toca hacer algún trabajo, lo amo y me gusta muchísimo. Pero definitivamente no sé, era algo que ya sentía, que tenía que ser parte de mí. Es algo que me gusta mucho, el comunicar o el estar ahí o el ver que todo quede bien también en cuanto a eventos. Todo se mezclaba, ¿ya? Pero claro, una vez que fui a estudiar a Quito y Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional, salió la oportunidad de trabajar en Teleamazonas, el canal donde ahora sigo trabajando. Y fue ahí cuando dije, bueno, la comunicación también me gusta. Entonces estaba así, pero bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de ir creciendo dentro de Teleamazonas y a la par, bueno, hacer mi carrera y en ciertos momentos he desempeñado esa carrera, ¿no? Que es Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas. Y tú también de pequeña te veías así jugando frente a las cámaras y todo. O digamos, tu mamá te filmaba y tú ahí reportando lo que estabas haciendo. Porque yo sí era así, o sea, cuando yo era pequeña a mí me encantaba estar frente a las cámaras así en los viajes. Yo era la que decía, ahora nos encontramos en tal lugar o estamos haciendo tal cosa. Ya desde chiquita yo ya sentía esa pequeña semillita que sabes. Sabes que sí, sí, me gustaba muchísimo, reportaba con mis hermanos. Incluso en alguna ocasión, ahora que me lo preguntas, hicimos un programa de radio con ellos. Mira tú. Entonces, teníamos grabados, claro, hace mucho tiempo en cassettes de los que necesitabas un lápiz para rebobinarlos. De esos. Pero sí, hicimos un programa de radio, de repente yo reportaba. Sí, sí, es algo que yo pienso que, bueno, tenía desde chiquita ese amor por la comunicación. Y bueno, gracias a Dios creo que tuve la bendición de poder desempeñarme en este ámbito. Bueno, tú dijiste dos palabras claves, amor y agencias. Y ya sabes, creo que te voy a preguntar. Para los que no saben, Diana formó parte de una agencia en Italia y en Japón. No sé cómo Japón, Dios. Pero, quiero que me digas algo. ¿Tú alguna vez te viste trabajando 100% de modelo? A ver, sí, fue una primera etapa en la que desde muy pequeña comencé a hacer modelaje acá en el Ecuador y luego hubo la oportunidad de viajar en primera ocasión, como tú lo mencionas, a Italia y luego a Japón. Mira, son experiencias que marcaron también mi vida porque fueron viajes sola. Yo nunca había viajado antes sola a algún lugar. Imagínate ahora irme a Europa o Asia. Entonces fueron definitivamente experiencias que marcaron mi vida. Me hicieron ser mucho más independiente, responsable. En algún momento lo pensé, quedarme y hacer esa vida de modelo. Pero, bueno, tú analizas, analizas muchas cosas. Yo creo que además el sudamericano es mucho más hogareño también. Porque yo tenía muchas amigas de Europa, de Asia, de África que trabajaban como modelos. Y para ellas era mucho más, era mucho más, era un tema como que les tocaba hacer esta vida así de modelo, ir viajando y muchas continúan haciéndolo. O sea, continúan estando de agencia en agencia trabajando de modelo. Pero yo sí me veía mucho más con mi país, ¿no? Con tu familia. Entonces, realmente sí hubo un momento en el que lo pensé, pero dije no, tengo que regresar a Ecuador. Era muy chiquita además regresar a terminar mi colegio y además estar con mi familia en mi país. O sea, si digamos en Japón tu agencia te hubiese ofrecido un contrato a largo plazo, no lo hubieses aceptado. O en ese rato decías que sí de la emoción. Ay, son cosas que no sé, yo creo que no puedes tener una respuesta así muy segura. Porque son cosas que, claro, nos imaginamos. Pero creo que lo que he decidido ha sido fantástico y no me arrepiento de nada. Bueno, y un poco relacionándolo con tu familia. Imagínate si te hubieses quedado en Japón, no te hubieses casado con Mateo, no hubiera nacido ni Luciano, ni Ignacio, ni Agustina. A ver, relacionándolo con mi familia, claro, no la cambiaría por nada. Tengo la bendición de un esposo maravilloso, de tres hijos extraordinarios que han alegrado, han llegado y han alegrado nuestras vidas. No solamente la de mi esposa y la mía, sino la de todo, toda mi familia, los primos, los tíos, los abuelos. Y claro, no la cambiaría por nada. Creo que si tú me dices, regresarías años atrás y cambiarías eso, y claro, no tendrías el futuro que tienes ahora y te diría, no, para nada, me quedo con este, con este que es mi presente, que es mi futuro y seguir creciendo con ellos y para ellos. O sea, si digamos te dieran la oportunidad de poder cambiar algo así, solo una cosa de toda la trayectoria que Diana León ha tenido, estos últimos 15 años, ¿cambiarías algo? No, no, para nada, para nada. Hayan sido tropiezos, hayan sido éxitos, yo creo que todo nos sirve en la vida como un aprendizaje y así lo tomo yo. Claro, todo te forma a lo que eres ahora. Bueno, un poco ya para irnos al futuro. ¿Qué planes tiene Diana León para este 2018? ¿Qué metas te has propuesto? ¿Te gustaría formar parte de alguna ayuda social? Porque sé que formas parte de Ecuador Dice No Más, también de Ser Niña, de IFARE. ¿Te gustaría crear algún proyecto social de tu autoría? Bueno, definitivamente sí, siempre estuve ligada a estos trabajos de acción social, no solamente por estas campañas con las que he participado, sino también por mi colegio. O sea, nace desde muy pequeña este amor y ayuda al prójimo, y siempre me he tratado de involucrar en estas campañas o en esos trabajos. El Reina de Guayaquil fue, yo creo que un momento extraordinario donde pude dar mucho más, porque es, además que es un reinado, un certamen de belleza diferente, yo lo veo así, porque no es enfocado netamente a la belleza, sino también... A la ayuda social. A la ayuda social y a esa parte cívica, además, ¿no? O sea, de trabajar por tu ciudad. Entonces es diferente a cualquier otro tipo de certamen. Entonces yo creo que desde ahí, bueno, nació y de ahí dije, esto también es lo mío. Entonces, bueno, siempre que he podido ayudar, estoy ahí tratando de ayudar en lo que se puede, en lo que no se puede, o sea, tratando de dar un poquito más. Y en cuanto a estas dos campañas que tú mencionas, Ecuador dice no más, creo que es difícil decir no a ese tipo de campañas. En el momento que te cuentan, te cuentan una idea, yo estoy desde que empezaron, y claro, cuando Paola y Ricardo me contactaron, dije, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no ser parte de este movimiento? Que además se merece un aplauso gigante, porque hay lo que han logrado. Y todo lo que han logrado, definitivamente. Hay estadísticas que son escalofriantes en cuanto a abuso y maltrato de niños, y es realmente lo único que nos queda a nosotros, bueno, como comunicadores, es sumarnos a este tipo de campañas. En la otra campaña que tú mencionaste, que también es una campaña maravillosa, por ser niña, de plan internacional, mira, con ellos he trabajado en campo, hemos hecho un trabajo de campo y ha sido extraordinario. Las estadísticas también en cuanto a la discriminación, el maltrato a las niñas, son cifras escalofriantes. Pero bueno, yo creo que muchas más personas se tienen que sumar a ese tipo de campañas para que esa realidad cambie. El machismo todavía sigue existiendo y es algo que tenemos que cambiar, y nosotras como mujeres también, bueno, dar esos pasos para que otras mujeres se sumen, no callen la violencia, no sean cómplices del machismo, y definitivamente las niñas puedan tener el futuro que ellas quieran y puedan desear lo que ellas quieran y trabajen para conseguirlo. Que esas, que nadie les ponga barreras a las niñas. Bueno Diana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya para poder cerrar así rápido, nosotros teníamos una costumbre durante nuestro programa, que era hacer una ronda rápida de preguntas. Te haré cortas preguntas, tú ya conoces más o menos la técnica como es. La dinámica, ok. A ver, descríbete en una sola palabra. Ay, mira, puede ser difícil, sencillez. ¿Preferirías viajar al futuro o al pasado? ¿O te gustaría quedarte en el presente? Presente, sí, presente. Vivir lo que estamos viviendo en este momento. Vivir lo que estamos viviendo, sí. Bueno, ¿qué le recomendarías a tu yo de hace 10 años? A mi yo de hace 10 años, un poquito más segura, tal vez, sí. Más segura, más confiada. Que sean bien. Y eso lo he ido aprendiendo a lo largo de estos, como tú dices, 10 años. Bueno, si tuvieras la oportunidad de resucitar a algún famoso, para poder entrevistarlo, ¿a quién sería? No sé si para entrevistarlo, pero... O para charlar con él, para tener una conversación con él. Para charlar con él. Yo creo que uno, una de las personas extraordinarias y que brindó su vida a favor del más necesitado, la madre Teresa de Calcuta, se convierte en un ejemplo para muchas personas de realmente esa entrega desinteresada y ese amor por el prójimo. Bueno, y si el día de hoy no fueras comunicadora, ¿en qué crees que estarías desempeñándote? ¿Alguna persona va a haber hecho esa pregunta? Creo yo que para volar, me encantan los niños. Me encantan. Sí, sí me doy cuenta. Entonces, creo que disfrutaría muchísimo trabajar con niños. Bueno, Diana. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado aquí, con un café con aroma a Diana Lennon. Gracias, Emily. ¡Gracias!